es la calle es la calle yo me cuido sola a ustedes lo necesito para nada así que no me puedes quitar de la calle no me puedes quitar de lo que necesitamos era que nos cuidaran de ellos hasta le dan en pase no me va a levantar primero me dice porque me va a levantar es una dama tranquilízate a la señora no la van a tocar tranquilízate es un servidor público es un servidor público es un servidor público dejen que me lastime para que me tenga que responder dejen que me lastime aquí podemos protestar que estamos protestando quiero que me lastimen porque soy desacreditada de mi otro y lastimerme para que me pongan contra todo yo voy a ir háganme algo quiero que me lo hagan los estoy restando háganme calmada quiero que me lastimen porque todos somos del barrio si nos van a llevar nos llevan a todos 開 foram nada ahí está estamos a la afuera nos же penet få nos mus pas адцать pas Canadá